Bueno pues este es un aporte que hizo puntos claves a Yuma Korea Como saben, Ichiyonokana Noticias es para una cosa Puntos claves es para otra Y ella está colaborando en lo que vendría siendo los resúmenes de los dramas coreanos Y esta no es la excepción Nos dejó uno que yo en mi parte no he visto Pero sin embargo se llama, ahorita les digo como se llama este aporte Lie to me o miénteme Que para esto les voy a contar más o menos que fue lo que escribió ella Ya en el enlace de Youtube cuando estén viendo este video Voy a dejar el enlace para que vean esta crítica Pueden estar de acuerdo con ella, no lo pueden estar Y pues de eso se trata, de escuchar las diferentes opiniones acerca de los dramas coreanos Porque no a todos nos tiene que gustar lo mismo Y esta se trata de Gon Angon Que es padre del departamento de cultura Es parte del departamento de cultura de Corea Desde joven ha tenido una fuerte rivalidad con su vieja amiga Jon Sora Quien está casada con el primer amor de A Gon Después de muchos años Las viejas rivales se encuentran Se reencuentran Y A Gon se siente menos Pues es la única del grupo que permanece soltera Sin pensarlo mucho Decide mentir e inventa una historia de amor Con ella y Hun Ji Jung Uno de los solteros más codiciados de Seúl Quien además es dueño de la cadena hotelera más importante de Corea Todo resulta bien hasta que un día a ambos se conocen Y la mentira está a punto de ser descubierta Sin embargo, por un golpe de suerte Ambos terminan involucrándose en la farsa Que cada quien ha construido Y que tienen sus propios intereses Al mismo tiempo regresa Oh Jung La exnovia de Ji Jung Quien regresa después de un tiempo a recuperar el amor de este Cuando este fue interrumpido por Hyun Sang Hee Hermano del pequeño Ji Won Más o menos es lo que ella platica Y al final de su crítica dice lo siguiente Este drama tenía todo para ser un éxito Pues cuenta con las actuaciones de dos de los mejores actores de Corea Kang Ji Hwang y de Jung Jung Hee Sin embargo, a ella le parece que la historia resulta ser bastante mediocre Para los que nos tienen acostumbrados estos actores Y algunos puede resultar romántica Sin embargo, ella piensa que por momentos es medio bastante aburrida Salvo por un par de escenas Y cree que esta trama deja mucho que desear Y pues sí, obviamente es su opinión De lo que resulta ser este drama coreano Llamado Lie to Me Y pues nos pueden dejar un comentario Si a ustedes les parece buena Mala Este Que fue lo que les gustó de la trama Que fue lo que no les gustó Y yo pues paso el aporte Como ella lo puso en el blog Como les dije antes y les mencioné Les voy a dejar el enlace abajo Para que vean su crítica Y ahí mismo en el blog Le pueden hacer llegar los comentarios Que a ustedes les parezcan O en el canal O en el canal